Pedro Almodóvar volvió a nuestro país para presentarnos su más reciente film, Julieta, película que narra 30 años de la vida de una mujer quien después de su encuentro casual con alguien de su pasado decide afrontar su vida y los momentos más importantes con su hija, quien la abandonó. Estamos en una época en la que vemos cada vez más mujeres en los papeles protagónicos en Hollywood, pero tú lo hiciste hace años comenzaste esto. Sí, para mí es que todo eso son cosas básicas en la vida. Pertenecemos a la misma especie animal vosotras que nosotros. Digo, en mi caso, que escribo películas adultas, ya no soy un niño, y no son películas de héroes o de antihéroes o de superhéroes o secuelas o precuelas. Entonces hablo de la vida, entonces es que si se habla de la vida, la mujer es, entre otras cosas, el origen de nuestra vida. Entonces la mujer tiene que formar parte de una película que hable de la realidad. Tocas un punto muy importante en estos momentos, los superhéroes, precuelas y secuelas. La audiencia evidentemente va en masa a ver las películas de superhéroes, etc. Yo entiendo también que, por ejemplo, para este país, Estados Unidos, el cine creo que es la segunda industria más importante. Se invierte muchísimo dinero. El hecho de exponer una gran cantidad de dinero indica un montón de compromisos con los mercados para recuperarlo. Lo que me parece es que debería haber un poco más oferta de lo que son otros géneros cinematográficos y otros presupuestos de películas, también para que la posibilidad del espectador fuera más rica. Y es que, irónicamente, a menor presupuesto, más libertad creativa. Y eso es Almodóvar. Pero, ¿qué piensa de los avances tecnológicos y los grandes efectos computarizados? No, no, que conste que a mí, todo el avance tecnológico en el cine me parece importantísimo. O sea, porque verdaderamente, en eso de que un director escriba pensando de que todo es posible, que todo se puede hacer, da mucha confianza. Pero, piedra básica, sobre la que se construye toda la narración, no importa que sea un presupuesto pequeño o un gran presupuesto, es siempre el guión. Sin embargo, si te dieran a escoger para dirigir una película de superhéroes, ¿a quién escogerías? Si yo, por ejemplo, si estuviera obligado a tener que hacer Deadpool, por ejemplo, es un tipo en el cual puedes abordarlo con una sensibilidad totalmente contemporánea. Tú has sido un pionero. A mediados de los 80 nos presentabas con personajes gay y transgénero, y eso era un escándalo, ¿no? Y ahora vemos a personajes gay y transgénero en las películas, en la televisión. ¿Qué opinas? Yo hablaba desde mi punto de vista, pero hablaba también de la vida que me rodeaba. Personas transgénero siempre han existido y yo las he tratado con la naturalidad. No de quien propone un problema, sino de quien habla de personajes que forman parte de la vida. Yo creo que no hay que hacer ni imponerlos, ni debe haber, ni tampoco debe no haberlos. O sea, depende de las historias, de lo que se trata es de la ficción se nutre de la realidad. Pero eso debería haber sido lo normal. Pedro Almudobar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias.